¿Qué tal mi equipo? Quema mi pana, mi causa, mi junta, mi jay, mi brother Hoy comeremos Con la morada y guagua de pan ¿Qué tiene que ver con la morada, mi brother? Yo ¿Qué tiene que ver con la morada? Tiene que ver con la morada ¿Qué llevo? Frutas ¿Qué frutas? Piña Ciruelas Manzana Frutillas Nada más ¿Cómo estás? Yo no sé No sé No sé No sé No, 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 no. Mi boqueta ya no lo hace. Lo hace un poquito. Ya termina la boba de pago. ¿Y qué es esto? Estoy bien. Miren, rellenito, papá. Parece. Otra cosa. No me gusta. Bueno, me parece que hay otro reto perdido. Él está acostumbrado. No lo cortas. No. Ya, ahí se va. Esto creo que es Nutella. Mentira. ¿Por qué? Pero que es una Nutella diferente. Estás teniendo de eso para que me lo pongas. Mmm, qué rico. Nutella, con arroz, con patachi y arroz blanco. Qué rico. Mira. Una victoria más para mí. Es la primera vez que tomó cola morada. Es la primera vez que tomó cola morada. Está re bonito. ¿Qué está de esa rosa? Mira, ¿qué tiene adentro? ¿Qué tiene? Nutella. Nutella, deja ver. ¿Ves a ver? Nutella. Sí, cómetelo tú. Ve. ¿Qué son Nutella, tío? Es dulce, digo. Ya se la come mi primo. Lo descapité. Espero que les haya gustado. Déjenme like, suscríbete para más videos y comparte. Sí, saldremos bien. Sí. Siento que no. Te imaginas que no estás grabando. No importa, igual no nos comimos nada.